Mitos que son verdad. Mitología para crecer. Una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy. Un podcast creado y dirigido por José Luis García. Mito número 18. El vanidoso Narciso. Cantó Musa la historia de Narciso, hijo de la ninfa de Ilíope, de Estespias y del dios fluvial Céfiso. Se cuenta que era un hermoso joven, sumamente vanidoso. Su leyenda, su mito va a estar inevitablemente unido al de la ninfa Eco. Dicen los griegos que Eco era una ninfa de la montaña, una oreade, que vagaba normalmente por el monte de Licón. Se dice que tenía una voz extraordinaria, la cual amaba muchísimo y que llamaba poderosamente la atención. Zeus se fijó en ella por su voz y por su belleza. Y como siempre era molesta por eso, generalmente tendía a vengarse en quien no debía. En lugar de vengarse en su esposo, que era el culpable de todas estas situaciones, generalmente se vengaban en las amantes de su esposo. Y no pasó lo contrario con Eco. La terrible diosa castigó a la joven, obligándola a que solamente pudiese repetir la última palabra que escuchara en cualquier conversación. Por esa razón Eco, al no poder hablar con ninguna persona, decidió aislarse y esconderse en una gruta. En una oportunidad en la cual Narciso estaba cazando, pues la ninfa lo vio y quedó prendado de la belleza del joven, por lo cual comenzó a seguirlo intentando conversar con él. Pero Narciso terminó por molestarse con la pobre Eco, al no poder hablar con ella y la despreció, al igual que estaba acostumbrado a despreciar a todas las ninfas que intentaban acercarse. Por esta razón Eco, adolorida, volvió a su gruta, se encerró y dicen que poco a poco se fue consumiendo. Solamente quedó su voz para recordarnos que en alguna oportunidad la ninfa estaba allí y esa voz en las grutas, en las cuevas, repite constantemente la última palabra de quien la encuentra. Molesta por esta manera de ser del joven, la diosa de la venganza, Némesis, decidió castigarlo y planteó que el joven se enamoraría de la primera persona que viera. Dicen que Narciso se acercó a un riachuelo para tomar agua y cuando se asomó a él y vio su propia imagen reflejada, quedó prendado de sí mismo. Por lo tanto, estuvo allí, mirando, absorto continuamente a aquel ser y poco a poco, no pudiendo evitar desear estar con él, pues se lanzó al agua y murió ahogado. En su recuerdo creció una flor, el Narciso, que cubrió las riberas de aquel lago donde el joven había muerto. La historia de Narciso nos presenta dos enseñanzas, una tal vez más superficial que la otra. La primera nos habla de lo importante que es evitar dañar a las otras personas, alejarnos de la vanidad, evitar despreciar a aquellas personas quienes se acercan a nosotros y tener un poco más de clemencia y de compasión. La segunda enseñanza es mucho más, mucho más profunda. Se dice que su madre, Liriope, queriendo saber lo que iba a pasar con el joven, fue a hablar con el adivino Tiresias y este le dijo que Narciso viviría mucho tiempo siempre y cuando tuviera cuidado de conocerse a sí mismo. Los griegos quieren mostrarnos con este mito, pues lo complicado que puede ser a veces conocernos a nosotros. Y si bien es cierto que debemos estar continuamente detrás de este deseo, como bien lo plantea esa inscripción que está en el templo de Febo, de Apolo, conócete a ti mismo, no podemos dejar que esto se convierta en una obsesión que nos aleje también del conocer, del compartir con aquellas personas que nos rodean. Gracias por acompañarme. Déjame tus comentarios, consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog jlgarciam.com